Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura tarot para el partido entre Venezuela vs Brasil por las eliminatorias con Mebol, la fecha número 11 para el Mundial de Qatar, las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Nos invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para Venezuela empezar el encuentro queriendo demostrar un buen juego, pero va a intentar más que nada mentalizarse en ir por dos vías de ataque de gol, para intentar mantener la claridad y estar un poco más iluminado que el rival, para intentar obtener buenas oportunidades de gol, para intentar cambiar el rumbo del partido y finalizando el juego tratando de estudiar sus errores y sus virtudes para aprovecharlas y tomar en cuenta para las próximas fechas de conde eliminatorias. En cuanto a Brasil empezar el encuentro queriendo tener un buen juego, demostrando un buen equipo, en la cual tal vez empiece a decaer un poco el ánimo, intentando trabajar mucho en su forma de jugar, en la cual en el segundo tiempo van a intentar salir con todo, teniendo todo a su favor, para estar más en equilibrio en el final del encuentro. Teniendo en cuenta que en esta lectura, Tarot me indicaría que Brasil es el que se llevará este encuentro, y lo voy a tratar de confirmar con el otro mazo de Tarot, para tratar de confirmar esta lectura, sabiendo que este partido se jugará este próximo jueves, 7 de octubre del 2021. Siendo de local a Venezuela, Brasil que intentará mantenerse en la punta, mientras que Venezuela intentará alcanzar aunque sea la zona de repechaje, o llegar a lo más alto de la tabla. Bien, para Venezuela empezar el encuentro queriendo tener decisiones arriesgadas para poder tener un buen ciclo en este partido, determinar alguna que otra disgusto en cuanto a la formación táctica que han utilizado para trabajar mucho en su formación táctica. En la que en el segundo tiempo intentará, tal vez, haber una situación en la cual estén un poco preocupados por esa situación para terminar el encuentro, queriendo cambiar para las próximas fechas eliminatorias. En cuanto a Brasil, empezar el encuentro tomando nota de acuerdo a lo que diga el técnico de Brasil, para empezar a imponer su juego, su autoridad en el partido, teniendo buenas asociaciones de juego entre sus jugadores en casi todo el desarrollo del partido, para terminar el encuentro queriendo demostrar su buena técnica en cuanto a demostrar su buen fútbol. Ya que me confirmaría que Brasil se llevará este encuentro. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos en la próxima. Adiós.